Para realizar esta deliciosa receta de pepinos rellenos de atún vamos a necesitar pepino, tomate, limón, cebolla, pimiento rojo, una lata de atún, mayonesa, aceitunas negras, perejil y sal. Como primer paso lo que debemos hacer es lavar el pepino, cortarlo y pelarlo. Cuando ya lo tenemos pelado y cortado lo que tenemos que hacer con una cucharita es vaciar lo del centro. Con el resultado que sería este lo que vamos a hacer es reservar. Como siguiente paso vamos a trocear un trozo de tomate, un trozo de pimiento y un trozo de cebolla. Una vez que tenemos troceado el pimiento rojo, el tomate y la cebolla lo vamos añadiendo en un bol. En este mismo bol ponemos el atún desmigado y añadimos el pepino que hemos vaciado. Una vez que tenemos en el bol todos los ingredientes le ponemos un poco de sal y la mayonesa y removemos hasta que se haga una masa agujera. ¿Veis? Quedaría así. A esto nos queda añadirle un chorrito de limón y volvemos a remover. Ahora lo que debemos hacer es incorporar la mezcla dentro de los pepinos. Por último lo que nos queda es para decorar añadirle las aceitunas y un poquito de perejil. Bueno y ya tendríamos nuestra deliciosa receta de pepinos rellenos. Espero que la hagáis en casa, es una receta muy sencilla y ligeras para las cenas. Os vemos en el próximo con las manos en la masa. Os esperamos. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!